Llegamos a sus hogares como todos los sábados, compartiendo información de la marcha de Comprimed, de los emprendedores de Lima, de las Raciones. Por cierto, hoy día estamos transmitiendo desde las oficinas del Parque Industrial de Vía El Salvador, más conocido como las oficinas de Atenides Cono Sur. Bueno, ciertamente vamos a conversar hoy día con sus dirigentes sobre los temas que están en la agenda del día, creo, de los que hacen trabajo de investigación periodística, pero también en la agenda de los temas jurídicos. Y hablando justamente de ello, en unos minutos vamos a regresar entonces para presentar además lo que significa su revista oficial, informativa y atendida. Se dio acá abundante información. En esta semana que estamos concluyendo, desarrollamos una actividad importante en la provincia de Abancay, en la región de Apurima. Un encuentro con 700 estudiantes de las universidades de Apurima, Susco, Puno. Bueno, llevamos adelante este trabajo de ir fortaleciendo a nuestros emprendedores. Dice la universidad, por cierto, con una segunda actividad, trabajando la instalación de la mesa de trabajo público-privado en el contexto de este recorrido. Por cierto, llegamos al Cusco con nuestro director, el ingeniero Plín Marco Vargas, real exitoso de la marca Chocolate y Sector Naciente, dirigente nacional de la micro, pequeña y mediana empresa, con quien estamos, obviamente, desarrollando las combinaciones para la instalación de la mesa de trabajo público-privado para la región Cusco, al igual que en Apurima. En ambas regiones, incluyendo Puno, procederá, con la ayuda de Dios, a instalar en el mes de agosto próximo. A decir, a unos 30 días, aproximadamente, hay un trabajo más rápido, hay que correr. Y yo creo que es tarea, no de una persona, es tarea del equipo, de Ponte Inés, trabajando de la mano con profesionales y técnicos, dirigentes y empresarios, que está haciendo posible justamente la consolidación de los ejes de desarrollo en nuestras regiones. Pero hablando del Cusco, paseo un momento desagradable. Llego al aeropuerto, además del invierno, la lluvia, la mediana, que nos complicaba un poco para llegar de Abancay a Cusco. Llego para abordar el avión a Lima, cada vez que tenía agendado reuniones el mismo día en Lima, nos encontramos con la siguiente realidad. Vuelo de Peruvia a Inline, cancela el vuelo, aduciendo de mal tiempo. Digo aduciendo porque las líneas aéreas comerciales, cuatro líneas adicionales, se encontraban cumpliendo su labor normal. No era un problema de mal tiempo. El mal tiempo tenía que ser para todas las líneas aéreas y no solo para una línea aérea. En consecuencia, nos votaron, literalmente, a todos los pasajeros nacionales y extranjeros, 80% de extranjeros, y nos dejaron prácticamente a la interterie sin ninguna respuesta, aduciendo que el vuelo trasladaba para el día domingo, es decir, para el día de mañana. Imagínense, yo tendría que estar todavía en el Cusco, de acuerdo a las decisiones de Peruvia. Este hecho nos llevó a recurrir al Ministerio Público, recurrir a Indecopi, recurrir a la Policía del Turismo, ver las lágrimas de mujeres de México, de Estados Unidos, de Europa, que no solo las conexiones de vuelo internacional tardían, además, en algunos casos, el tema de su trabajo. Ellos decían, nosotros nos sentimos felices de conocer el Cusco, nos sentimos satisfechos de conocer la riqueza del Perú, pero nos llevamos un dolor profundo de la forma como nos maltratan aquí, en este caso, la línea aérea. Gracias a los medios de comunicación, de los diferentes medios, del Rango Nacional y Local, se hizo posible. Nosotros hicimos un plantón esa noche, con todo el frío, estar bajo cero, dormir con todo un grupo de gente, de turistas, en el mismo aeropuerto. Eso hizo que finalmente el día de ayer fueran atender nuestra noestrogena. Nuestro pedido legal, nuestra defensa de derechos, y retornamos a Lima ayer por la tarde, he decidido tomar medidas legales por el daño que ha ocasionado a los turistas de México, de España y de Estados Unidos, y a otras partes de personas, de los peruanos, incluyéndome, obviamente, en mi caso. Vamos a tomar medidas legales, ya hemos levantado la primera parte con el tema de Indecopis, y vamos a continuar, que se respete en el Perú al turista, al usuario, y que se revise cómo funciona esta línea aérea dando servicio en el país. Porque para nosotros hay algo más de vacíos en este proceso. Hoy día, muy temprano, a las seis de la mañana, hemos estado acompañando al alcalde, Tito de Carabahío, al alcalde Rafael Álvarez, visitando las Lomas de Carabahío, un lugar donde se ha destinado 48 hectáreas para impulsar un polígono imperial. Pues, los empresarios son madrugados, los dirigentes también, y esos saludos. Veo que hay interés, veo que hay ganas, veo que hay entusiasmo. Saludo al alcalde Álvarez por su voluntad expresada, lo ha luchado y lo está luchando. Es importante cuando la comunidad, cuando el empresariado trabaja de la mano con la autoridad local. A diferencia de algunos otros lugares, al parecer, entre ellos, justamente, vi el saludador donde las cosas son diferentes. El día viernes 15, tenemos la quinta sesión de la mesa de trabajo público-privado en la región Ancash, y esta vez se va a desarrollar en la provincia del Santa, en Chimbote, en las instalaciones de la Universidad del Santa. Así que, estamos convocados para esta sesión donde interviene el gobierno regional, dos universidades, la Universidad Antunes de Nayoro, la Universidad del Santa, las municipalidades de independencia de Guaraz, la municipalidad de Guaraz, la municipalidad de Cata, y la municipalidad de Casma, y esperemos que se sumen las otras municipalidades a esta sesión y los dirigentes empresariales. El día 17, tenemos la reunión en Trujillo, con la mesa de trabajo de los confeccionistas. El día 17, por la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos la reunión de trabajo en Chiclayo, en la región Lamballí, y el día 18, al 22, estaremos en la provincia de Chota, en el distrito de Tacabamba, y en el distrito de Chigrid, de la misma región de Cajamarca. En todos estos lugares, trabajando la instalación de mesa de trabajo público-privado, para el desarrollo económico y tecnológico.